Ya falta poco, el tipo me dijo que saliera en la siguiente Darán los números de la lotería Estos son los números de la lotería Con 34 millones de dólares El primer número es 44 El siguiente es 2 38, 24, 21 y 54 ¡Diablos! ¡Estuve tan cerca! Tenía todos los números pero en orden equivocado